En Copeagri y RL ya trabajan en las estimaciones para la cosecha de café 2024-2025 y se espera una baja. En la cosecha 2023-2024 se lograron en la cooperativa 113 mil fanegas y para esta que va a venir, la proyección es de unas 108 mil fanegas. Esta disminución se espera también para el cantón. Nosotros visualizamos un poquito más de 200 mil fanegas para el cantón, pero el cantón venía de 208 mil, 209 mil. ¿Y para Copeagri? Para Copeagri nosotros estaríamos viendo 108 mil, esa es nuestra primera proyección, que estamos hoy estimando para la cosecha 2024-2025. Todavía no ha arrancado la cosecha, años anteriores ya a esta altura ya los productores tenían el canasto puesto. Esperemos que pronto ya comencemos a recibir café. La industria está lista, ya nuestros procesos industriales productivos están listos para recibir café. Pronto estaremos ya llamando a nuestros equipos para capacitarlos en todos estos problemas a lo que son los medidores, porque en esta cadena de recibo de café, los productores, los medidores, siempre es importante que estemos alineados con esta información para que al final podamos hacer el trabajo de la manera más justa posible. Cambios climáticos afectando los procesos de floración y desarrollo de las plantaciones, precio internacional, tipo de cambio, mano de obra y otros aspectos son parte del entorno que se tiene. Y entonces el tema de mano de obra cada vez se nos vuelve más restrictivo y eso hace que las nuevas generaciones se involucren menos en la actividad café y estamos viendo que la región este año va a decrecer. Todavía estamos en esos procesos de proyección para la 2024-2025, pero a nivel país también se mira con preocupación. Habrá algunas zonas que se recuperen porque la condición de clima, pues el invierno ha favorecido un poco, ¿verdad? Pero por ejemplo, este año en el tema de desarrollo de nuevas plantaciones, nosotros dispusimos de más de 250 mil plantas y si bien las estamos colocando, años anteriores veníamos colocando el doble. Significa que la parte de renovación de plantaciones de los productores, esa intención o motivación para desarrollar nuevas plantaciones no viene creciendo como lo hacía años anteriores y eso hace que veamos una producción estable o con tendencia a la baja. Se trabaja en este momento en las abonadas de las plantaciones, muchas ya con producción importante, por lo que pronto se espera iniciar con la recolección del grano. El grano va en su desarrollo, ya nosotros, por ejemplo, los programas de fertilización, el llevar el abono a los productores a campo, ya desarrollamos la primera abonada, más bien estamos en el proceso de la segunda abonada y eso significa que el desarrollo del grano estaba demandando de todo el tema de nutrición y nosotros desde la cooperativa, pues estamos en esos procesos de distribución de fertilizante, esperamos que a finales de este mes ya estemos con la segunda abonada para que ese grano que está en desarrollo pueda llegar de la mejor condición a los productores. Dicen que este año la cooperativa en ese objetivo de apoyar al productor se desarrolló un programa de bonificación a la compra del fertilizante. Eso fue un programa que a los asociados que entregaron su café en la cosecha 23-24, a ese café maduro la cooperativa le bonificó con 2.500 colones por cada fanega que fuese cambiable a las compras de fertilizantes, tanto en el programa nuestro de la abonada como en el almacén de suministro. Eso fueron 240 millones que la cooperativa dispuso para los asociados como un programa de apoyo para que esta cosecha que usted bien apunta se desarrolle de la mejor forma y al final podamos transformarla en bienestar económico, que es lo que andamos buscando. Otro tema al cual le ponen atención es el incremento en la broca en el grano del café, pasando de un 0.5% a un 2%. Unas 2.000 fanegas tuvieron el problema en la cosecha pasada tras un muestreo que se hizo en la cooperativa, por lo que se trabaja de la mano con los productores para atender esta enfermedad. Gracias.